Tendremos transmisión en vivo desde el estadio virtual y también, por supuesto, desde los estudios centrales de Multinoticias, Canal 4, allá estará toda nuestra unidad móvil, llevando todo el ambiente que se va a vivir por allá. Comienza la candela pura aquí. Vamos ya a palabras mayores, el campeón mundial juvenil, Carlos Chocorroncito Buitrango, contra Yader Cardoce. Contra Eddie El Torito Castro. Perdón. Tenemos a Eddie El Torito Castro, peleó por título del mundo, perdió en el primer round contra Don Inietes en esa pelea por título mundial que tuvo este boxeador por la categoría, por la corona más bien de las 105 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Y es su hermano Ernesto El Torito Castro quien lo estará asistiendo en la esquina, junto con el veterano experimentado Juan Cortés. Marta González, médico de turno, Marta González, médico de turno, Giovanni Torres, hace su entrada al ring, señoras y señores, Carlos, Chocorroncito, Pulitrago. La condición técnica para esta pelea está compuesta por Marco Francis, Carlos Marín, supervisión de esquina, Onofre Ramírez, Ramón González, el árbitro para ganar esta pelea, Enrique, Porto Carrero. Si ya lo van poniendo contra uno que peleó campeonato del mundo, va a pelear contra uno que aguantó un round frente al campeón del mundo. Lo cierto que en esta pelea, conociendo las características de Carlos, el Chocorroncito, Pulitrago, y la de Eddie El Torito Castro, va a ser una pelea de acción desde el primer round. Buenas noches, público asistente a esta gran velada de boxeo acá en Casino Aragón. En este momento, la comisión nicaragüense de boxeo profesional, rendirá un homenaje póstumo por el sensible fallecimiento del gran boxeador, Bernie Sánchez, que falleció el día de ayer en San José, Costa Rica, y el día de hoy, sus restos fueron enterrados en la ciudad de Granada. En este momento recordamos la memoria. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias! Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias! ¡Gracias! 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 Gracias! 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 Tengo una pelea en Estados Unidos con Omar, el Pastorcito Soto de Puerto Rico. Ese es el que peleó con Juan Palacio. Y creo que esa pelea va más que segura en Estados En. Bueno, eso sería una pelea bien interesante, Carlos, el chocorron contra el Pastor Soto. Pastor Soto, un boxeador de mucha experiencia, sin embargo, todos te visualizamos como un contendor ya listo para una pelea por título del mundo. Bueno, sí, verdad, primeramente voy a hacer una pelea con el Pastor Soto y creo que una más para después que mi apoderado Silvio Conrado me pueda soltar a pelear una pelea de título del mundo. Te felicitamos por esa victoria por knockout. A la gente le gusta mucho que uno no quede con golpes arriba, pero esos golpes de abajo son tan dañinos y posiblemente más que golpeando arriba. Bueno, sí, esa es una práctica que nos enseñó el tricampeón Mundial, Alexis Arguello. Él tenía un dicho que dice que si nosotros golpeamos abajo, dice que la cabeza cae sola. Muchas gracias, chocorroncito. Gracias, un saludo a todo el barro Andrés Castro. Bueno, chocorroncito buitrago, no, de los principales prospectos que hay en nuestro boxeo nacional, logra imponerse por knockout. A mí lo que me sorprendió es que con tremendo golpe recibido en la zona baja, él y el Torito Castro no se cayó inmediatamente. Eso es lo que me sorprendió y aguantó alrededor de unos 4 o unos 6 segundos. Sí, él giró, él recibió el bombazo y la imagen que nos presentaba Santa María grafica exactamente lo que sucedió. Él recibe el bombazo, lo soporta, gira un poquito, trata de sobrevivir, después recibe un golpe en la propia frente y cae. Son impactos, pasa en el boxeo, esos golpes hacían las costillas. Como dicen los entrenadores, Carlos, son cuchilladas que reciben los peleadores. Son golpes, vamos a ver. Cuando De La Hoya fue noqueado por Hopkins con un golpe bajo, hubo muchas críticas para Oscar De La Hoya porque la gente no le dio mucho, los fanáticos no le dieron mucha velocidad que había sido un gran golpe. Pero todo el que conoce de boxeo, los boxeos decían, no, ese fue un golpe mortífero el que le dio a Hopkins De La Hoya. Es que a la gente le gustan esos locados donde le dan el derechazo en la cabeza y le sacuden todo el pelo, donde le pegan el gancho de izquierda a la mandíbula y el boxeo cae. Y que te cae el agua, el sudor, la sangre. Pero los golpes al hígado duelen, los golpes al estómago duelen, los golpes a las costillas duelen. Coronado y José Torres aquí se quebraron las costillas los dos cuando pelearon en el polideportivo España en 77, 78, en una de las peleas más salvajes que la historia del boxeo profesional nicaragüense, recuerde. Este fue uno de esos knockout fuertísimos propinados por el Chocorroncito Huistrago en la costilla derecha. Se lo propinó a Ediel Torito Castro y no pudo continuar.